Estos jóvenes están detenidos en esta Policía Nacional del municipio de Munción ya que venían en una persecución de la Policía Nacional de Mauval Verde en cual esto se presta para echar competencia en la vía pública por apuesta de dinero y nosotros no queremos ese mal porque tanto para los jóvenes como para la sociedad es buscando tener una matanza de gente humilde, de gente buena y estoy de segura que los padres de estos jóvenes no están de acuerdo ni tienen conocimiento de inmediato estos jóvenes serán trasladados a la provincia de Mau y serán sometidos a la vez a la acción de la justicia ¿Manitrada dónde los apresaron? Los apresaron aquí en este municipio, por ese sector de La Daguilla ¿De dónde son ellos y para dónde iban? De Mauval Verde El coronel de Mau llamó al coronel de Santiago Rodríguez de Santiago Rodríguez se devolvieron para acá de inmediato llamaron al teniente Ureña que es el encargado de esta policía y de inmediato se le hizo su embocada y fueron apresados y están apresados aquí para enviarlo a Mauval Verde ¿Cuántos son ellos? 1, 2 2 2 ¿El nombre es suyo? Alineza Rosario Pues sí, Pedro, nosotros no estábamos en carrera, estábamos en una izquierda Bueno, compadre Nosotros estamos visitando, visitando Y nosotros lo que estábamos ahora no nos viendo nada más Nosotros no estábamos dirigiendo en carrera Nosotros simplemente somos mirones de carrera ya ¿Cuántos son ustedes? Somos 14 aquí a Bémos ¿14? Éramos un grupo grande ¿De dónde? ¿De dónde? De Mau De Mau ¿Y ustedes acostumbran a salir así? No, no Era que había una carrera y nos difumimos todos los muchachos Nos gusta ver la carrera y la fuimos a ver Vengamos corriendo Este policía de Mau Qué loco es Gré ¡Venga! ¡Ey! ¡Va! 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 Gracias por ver el video.